A todos buenos días, gracias por acompañarnos este día viernes, nosotros en la Corporación Televisentro continuamos de luto y ha llegado el cuerpo, el féretro del licenciado José Rafael Ferrari Sagastume hasta la capital. Más adelante vamos a tener contactos desde el lugar donde se han hecho presentes familiares así como empresarios y también representantes de cualquier sector en Honduras dando sus muestras de cariño. Entre tanto vamos a arrancar con la información, tenemos noticias de último minuto, nos vamos hasta el norte del país con Meylin Paola Cotto. Meylin, ¿qué ha pasado ahí en el norte? Buenos días. Muy buenos días, Eunice, y es que me encuentro en el bulevar del norte a la altura del molino donde un vehículo turismo impactó con una base y se llevó de encuentro pues una verja. Aquí estos jóvenes que iban en el interior del mismo se salvaron de caer dos metros. Si no es esta verja, en estos momentos estaríamos reportando consecuencias más graves. Los dos jóvenes que iban ahí salieron ilesos. El conductor de él mismo al ver lo que sucedió abordó otro vehículo y abandonó la escena. Mientras que el pasajero se encuentra a unos metros esperando pues a que venga una grúa y arreglar pues con la empresa donde ha sucedido este percance en pleno bulevar del norte. Usted puede observar, se llevó también una señal de alto y por poco, si no choca con esta verja, si no está esto que los contenga, caen en una altura de dos metros y se introducen pues a esta fábrica ubicada en el bulevar del norte. Los jóvenes salieron ilesos, pero el conductor se dio a la fuga. Esto es lo que le puedo informar desde la ciudad de San Pedro Sula. Más adelante tendremos información sobre otros temas. Gracias, Maylin. Paola Cotto es del norte del país. Inicia el día, inician los accidentes. Pero queremos a usted informarle la potencia periodística de este día que más adelante estarán brindando detalles con respecto a lo que ocurre en las últimas horas y por supuesto al instante saludamos a nuestro compañero Roge Rubio y por supuesto a nuestro compañero Carlos Llanes que más adelante haremos un contacto con ellos que nos brinden más información. También una de las noticias que ha acaparado las portadas en Honduras es acerca de la llegada del féretro del licenciado José Rafael Ferrari. Más adelante la información. Entre tanto queremos dejarlo con todos los detalles de lo acontecido en las últimas horas en la patrulla nocturna Tegucigalpa, San Pedro Sula y por supuesto la ciudad de la Ceiba. Comenzamos. Muy buenos días. En un enfrentamiento a disparos entre pandilleros y miembros de la policía militar murió un joven de 21 años de edad, identificado como Dagoberto Chávez Torres pero que era mejor conocido con el alias de Zombie. El hecho se registró en la colonia Divagna de Comayagüela cerca de las 10 de la noche y según el informe de la autoridad, los efectivos policiales llegaron a dicha colonia en busca del joven y otros sujetos por la supuesta participación de ellos en varios delitos. Y al llegar a la vivienda donde se encontraban, los jóvenes abrieron fuego contra los policías quienes respondieron en defensa de la misma manera. En el intercambio de balas, Dagoberto recibió un disparo en la espalda y murió a los pocos minutos. En la escena fue detenido un joven que se encontraba en posesión de un arma de fuego y una fémina resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. Según el reporte, Dagoberto era miembro activo de la pandilla 18, tal y como lo muestra un tatuaje que cubría la mayor parte de su pecho. Luego de buscar a su hija por más de ocho días, esta humilde madre originaria del municipio de Opatoro, departamento de La Paz, llegó finalmente a la muerga del Ministerio Público en Tegucigalpa. Fue en este lugar donde recibió la trágica noticia de la muerte de su hija, quien había desaparecido días atrás sin motivo alguno. La madre relata que su hija únicamente le dijo que iría a cortar café para comprar ropa y comida en la temporada navideña y nunca más regresó. La desesperada madre buscó a su hija en diferentes lugares del Departamento de La Paz, como postas policiales y hospitales, y en su desesperación decidió viajar hasta Tegucigalpa. No, yo no sabía porque de repente me dijeron. Una noticia bastante dura. Sí. ¿Desde dónde vienen? Del Tiprejo, Opatoro. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron y qué le dijeron? El jueves. El jueves salió de ella, de la casa y no volvió a llegar. Él ya sabía llegar a los tres días y ese día no llegó porque dijo que iba a cortar café para ganar un traje para ella. Entonces yo me tuve eso y por eso no me preocupaba. ¿Y no tienen idea de cómo sucedió? No, yo no sé cómo fue eso, porque ella salió de la casa buena, no salió. ¿Era madre? Sí, yo era la madre de ella. ¿Y ella tenía hijos? Dos niñas dejó. Uno de cuatro años, una niña de dos añitos. ¿Justicia solicita, verdad, para los que dañaron a su hija? Sí, yo no sé. ¿Ya lo hiciste? Sí, porque no, no quiero que mi hija, yo no sabía que mi hija iba a morir así. Muchas gracias, comprendemos su dolor. Yo no esperaba que mi hija llegue muerta, que llegue viva. Según el dictamen forense, la joven recibió varios disparos y el levantamiento se realizó en San Luis Comayagua hace ocho días. Fue identificada como María Isabel Hernández, de 22 años, y hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Y siempre en la morgue del Ministerio Público fue retirado el cadáver de un joven de 30 años de edad, identificado como Luis Alonso Martínez, quien murió a eso de las seis de la tarde en cercanía del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. Según el relato de los familiares, el joven se disponía a regresar a su casa de habitación luego de una jornada de trabajo, pero mientras caminaba, un árbol le cayó encima. Los vecinos desesperados lo llevaron para que recibiera asistencia médica en el Hospital Santa Rosita, pero lamentablemente ya había fallecido. Con graves lesiones fue trasladada esta pareja a la emergencia del Hospital Escuela Universitario, luego de protagonizar una colisión entre un vehículo tipo Peacock y la motocicleta donde se transportaban. El hecho se registró en el barrio Morazán de Tegucigalpa, bajo un semáforo que uno de los conductores cruzó en rojo. Más información de la patrulla nocturna en la zona norte. Gracias, Roger Rubio. Buen día, Honduras. Desde el Valle de Sula informamos sobre un levantamiento que las autoridades efectuaron en la morgue del Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, donde en horas de esta madrugada fue reconocido por medicina forense el cuerpo de quien en vida obedecía al nombre de María Fidelina Palma, de 51 años de edad, una dama que sufrió un accidente en su vivienda en Llorito, Lloro, y que por la fuerte caída desde una escalera tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Lloreño, pero por la necesidad de realizar algunos exámenes fue referida posteriormente al Rivas. Al momento del levantamiento de ley, el personal forense afirmó que sufrió un trauma abdominal cerrado, lo que le habría ocasionado la muerte. Más temprano, en horas de la noche, la Policía Nacional detuvo a dos menores de edad que asaltaban a los pasajeros de un bus que se dirigía desde la capital industrial hacia el Progreso Lloro. La acción policial se produjo frente a un parque acuático en el Boulevard del Este. A los supuestos ladrones les decomisaron dos mochilas donde cargaban las pertenencias de los afectados para continuar con el proceso acusatorio mediante la Fiscalía de turno a quien fueron remitidos anoche por el delito de robo agravado continuado. Y nuevamente, los empleados de la Unidad Médica de Emergencias de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, paralizaron labores momentáneamente, ya que no han recibido respuesta en cuanto al pago de salarios atrasados. Para este día, los trabajadores de esa unidad esperan llegar a un acuerdo con las autoridades, ya que a nivel central se maneja que el problema radica en los encargados de manejar los fondos de la tasa de seguridad ciudadana, que no han desembolsado el presupuesto para COPECO. De no llegar a un compromiso de pago, nuevamente las ambulancias podrían permanecer estacionadas en el plantel de San Pedro Sula como una medida de presión. Seguimos con Nahum Monge desde la ciudad de La Ceiba con más información para la patrulla nocturna de este viernes. Muchas gracias, Cristian Baid. Iniciamos nuestra patrulla nocturna en la ciudad de La Ceiba y sus alrededores. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Regional La Ceiba, en el marco de operaciones de fusila, dio atención a una persona de sexo masculino que corresponde al nombre de Emerson David Raudales Flores, de 26 años de edad, originario de Oranchito Yure, residente en la colonia Los Laureles de esta localidad. Al mismo que se le decomisaron 300 lempiras producto del cobro de extorsiones y fue remitido a los juzgados correspondientes por suponer los responsables del delito de extorsiones en perjuicio de testigo protegido. Y en uno de los centros de convenciones de esta ciudad de La Ceiba se llevó a cabo la noche de ayer una importante capacitación con la presencia de abogados de diferentes sectores, principalmente de los pueblos garífunas. El objetivo fundamental es poder establecer los lineamientos para una currícula que pueda capacitar los traductores para el sistema judicial de Honduras, ya que pues es un mandato para el país de que al momento de ser requerido una persona participe en una cuestión de aspecto legal, pueda contar con el apoyo de un traductor que pueda ayudar y informar a la persona en su propia lengua sobre el proceso que se está desarrollando. Esta importante actividad es ejecutada por parte de las autoridades del Poder Judicial de distintos sectores del país. La importancia de este evento es que es una responsabilidad del Estado hondureño de proporcionar no solo en el área del ámbito penal, sino en las instancias administrativas y en cualquier otra dependencia del Estado, la figura del intérprete o traductor. ¿Cuál es la finalidad? Es la persona que traduce o transmite en la lengua de la persona que está declarando lo que ella quiere decir ante aquella autoridad. Y finalizamos nuestra patrulla nocturna con estos juegos artificiales en el Parque Centrado en las actividades en honor a Navidad Catracha que se desarrolla en diferentes sectores de esta localidad. Hasta aquí la patrulla nocturna, gracias por su sintonía. Son las seis de la mañana y tenemos todos los detalles al volver de la pausa. Llegan los restos mortales del señor José Rafael Ferrari a Honduras. La misa del cuerpo presente será en la Basílica de Suyapa. Estamos en directo desde el lugar. Enseguida regresamos. A todos muchísimas gracias por acompañarnos este día 14 de diciembre del año 2018. Te decía yo, cuando iniciamos el noticiero, seguimos en luto. Juan Carlos Sierra, bienvenido. Gusto de saludarle a Eunice. En efecto, seguimos de luto. Ayer han llegado los restos mortales del licenciado José Rafael Pilleda José Rafael Ferrari Sagastume a estas Honduras, a este país que tanto amó, a este país a quien dedicó el mayor tiempo de su vida. Ayer muchos hondureños, entre ellos pues desde luego sus empleados, sus colaboradores, gente que sintió mucho o que siente mucho su ausencia ya en esta tierra como miembros o integrantes de la barra del Club Deportivo Limpio. Fue impresionante. Seguimos toda la transmisión desde anoche. Sí, bonito gesto. Bonito gesto, bonito gesto. Caravana de amor se le ha denominado. Y me impresionó bastante las palabras de una mujer, de una hondureña, de una catracha, de esas de a pie que popularmente conocemos. Cuando daba su testimonio a Eunice con relación a los cuidados que ella recibió, los beneficios que recibió por parte de Teletón. Que llegó con un bastón, ¿verdad? Que llegó con un bastón, llorando, su rostro totalmente triste desde luego y dando su testimonio de cómo Teletón había cambiado su vida después de tener un accidente. Esas son las imágenes, Juan Carlos, cuando el cuerpo del licenciado José Rafael Ferrari recorría por última vez las calles más populosas de la capital de la República desde el aeropuerto Toncontín de su llegada poco antes de las nueve de la noche, ¿verdad? Sí, poco antes de las nueve de la noche. Hizo su recorrido, aquí este es un momento cuando estaba pasando por el puente a desnivel del Pulevar Miraflores. Y aquí ya había llegado o había pasado su féretro por la Teletón. Por la Teletón. Aquí ya iba a pasar por emisoras unidas y Televisentro, en efecto. Este precisamente, este precisamente es el momento que va a pasar por la Teletón. Una Teletón, una Teletón, correcto, una Teletón que representa desde ya parte, o a todos los hondureños, ¿verdad, Onísio? Claro que sí, Juan Carlos. Todos los hondureños. Claro que sí, nadie está exento. Nadie está exento. Y no digamos, quienes no nos hemos beneficiado de la Teletón. La Teletón es nuestra, la Teletón, este hombre nos la regaló y es nuestra y debemos de cuidarla. Ayer comentaba con una persona y me manifestaba su eterno pesar. Porque mire, Eunice, y ayer también lo conversamos con varios compañeros anoche, si hay plática en estas últimas 24 a 48 horas, es este tema. El tema del fallecimiento del señor Rafael Ferrari. Y me preguntaban, bueno, obviamente las preguntas de rigor, que cuándo venía, dónde iba a ser sus restos mortales, velados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí ese pesar, manifestaban ese pesar y ese pesar de corazón, ese pesar de qué significaba o qué significa cuando una persona muy cercana, que de repente no tenían ese contacto, pero que sí por sus obras, le da mucho pesar. Repito esta palabra. Este legado, hablaban también de legado, hablan mucho de legado. La credibilidad, Juan Carlos. Sí. Como usted lo ha dicho y lo decía ayer, no es necesario que usted conozca a una persona para tenerle admiración. Sus obras hablan, Juan Carlos, a corto, mediano y largo plazo. Bien, vamos a comenzar ya nuestro espacio informativo con nuestros titulares. Resaltamos, muere su puesto pandillero en un enfrentamiento a disparos entre miembros de la Mara 18 y la Policía Nacional. También tenemos todos los detalles. Estamos en directo. Ha llegado los restos mortales del señor José Rafael Ferraris Agastume a Honduras. Su visa de cuerpo presente será hoy a partir de las 3 de la tarde en la Basílica Menor de Suyapa. Y buena noticia. Salario en la maquila subirá 35% en cinco años. Anoche llega a un acuerdo en Casa Presidencial. Dicho incremento beneficiará a más de 160 mil personas que elaboran en ese sector y entra en vigencia a partir del próximo mes de enero. Bueno, y ojo con lo que pasó en el Congreso Nacional. En horas de la noche han aprobado el presupuesto general de la República para el año fiscal 2019 y se ha incrementado en una significativa cantidad de lempiras en comparación al año anterior. Más adelante les informamos, Bancada Liberal logra la destitución de Norman Roy Hernández. Sí, se va Norman Roy Hernández, en la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. En su lugar llega el exgerente de Ondutel. Vamos a esta hora con comunicación con el periodista Ramón Edgardo Matute para que nos dé detalles, ambiente previo a que se abran las puertas del centro o el local donde albergan en estos instantes los restos mortales del señor José Rafael Ferrari Sagastume aquí en Suyapa. Ramón Edgardo, contigo, gusto de saludarte. Buenos días. Las noticias nacionales son presentadas por Credidunza. Más fácil, más rápido. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Eunice. Esta mañana ubicados en las afueras de la funeraria La Auxiliadora, aquí en la capital de la República, donde a esta hora, Juan Carlos, podemos observar que ya hay presencia de personas que quieren ingresar precisamente para poder acompañar acá a la familia Ferrari Sagastume y también a la familia Villeda, precisamente en este momento de dolor, de tristeza que embarga la familia Televisentro y también, por supuesto, a la familia hondureña. En este momento, Juan Carlos, están cerradas las puertas de la funeraria La Auxiliadora porque se nos ha indicado que abrirán al público entre siete y media a ocho de la mañana para que puedan ingresar amigos y también, por supuesto, familiares de don José Rafael Ferrari. Sí es importante decir que ya hay presencia de personas acá. Es la toma que usted está viendo en estos momentos, amigo televidente, es Jardines de Paz, Suyapa. Es precisamente aquí, en este campo santo, donde descansarán los restos de don José Rafael Ferrari, Juan Carlos. En horas de la tarde será su cepelio, pero antes habrá misa de cuerpo presente en la Basílica de Suyapa, tal y como se ha dado a conocer en el programa especial que se tiene para este día. Es importante saber a los amigos televidentes que pueden venir aquí, no hay restricción de ninguna naturaleza, pueden ingresar y poder ser parte también de estas actividades fúnebres acá en este sector de la capital de la República. Repito, una vez más, Juan Carlos de Unice se abrirá al público entre siete y treinta a ocho de la mañana la funeraria, la auxiliadora, para que puedan ser presentes los amigos de la familia Ferrari Sagastume, de la familia Pilleda Ferrari, para que puedan ser parte aquí de estas actividades. Lo importante acá, Juan Carlos, es que mucha gente aún se mantiene desde horas de la noche de ayer precisamente que llegó el cuerpo de don José Rafael Ferrari y que lo ingresaron precisamente acá a esta funeraria. Hay que destacar que fue un dirigente importante del fútbol hondureño que por más de treinta años fue presidente del Club Deportivo Olimpia. Es importante reconocer también la labor filantrópica en el sentido de la función que hace Teletón a nivel nacional. Ayer dábamos cuenta de que son cuatrocientas mil atenciones, Juan Carlos, a nivel nacional cada año, que hace Teletón en seis centros de rehabilitación y que son más de quince mil atenciones o más de quince mil personas que reciben este tipo de atención especial. Y por supuesto, la Corporación Televisión a través de sus medios de canales de televisión y emisoras unidas que tienen una proyección constante, una proyección social constante y que sin duda alguna fue ese legado, esa visión de don José Rafael Ferrari. Repito, acá para los que nos están observando esta mañana, pueden llegar a eso de las siete, siete treinta, ocho, porque es donde se abrirán las puertas de la funeraria, la auxiliadora aquí en la capital de la República. Esto es lo que puedo informar esta mañana, esto es lo que puedo describir esta mañana, Juan Carlos. Estaremos pendientes más adelante de otros contactos de cómo se desarrollan las actividades acá en este sector de la capital. Mientras tanto, vuelvo contigo al estudio. Y ahí estaremos Ramón Matute, por supuesto, otra de las personas que también se preocupan muchísimo por los hondureños en mucha necesidad, especialmente por los niños, es Sor María Rosa, quien nos tiene todos los detalles, es Edas Carrasco, porque ella también está triste por esta gran pérdida, Edas. Buenos días. Muchas gracias, compañeros, en el estudio. Esta mañana me encuentro con Sor María Rosa, una mujer que fue gran amiga del licenciado José Rafael Ferrari, y también ella es miembro de la Junta Directiva de Teletón. Buenos días, Sor. Buenos días, mucho gusto. Aquí con el dolor y todo, pero mucho gusto de que estén aquí. Usted me dijo que no solo fue su amigo, sino su hermano. Sí, claro, éramos hermanos porque pensábamos lo mismo, hacíamos el mismo trabajo, cada quien en su lugar, pero yo cuidaba por una cosa y él por la otra, y por eso era que nos llevábamos bien, y nos dimos cuenta que nosotros fuimos escogidos de Dios para esta obra de amor y redención. ¿Y cómo lo va a recordar usted? Ay, toda la vida lo voy a recordar porque no hay muchos hombres con ese amor y con esa dimensión como tenía él, lo voy a recordar mientras viva, y allá en el cielo nos vamos a ver, allá vamos a estar más juntos. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? No estoy bien segura si hace mes y medio o algo por el estilo. Ahora solo nos queda todo el amor que él dio, toda la obra que dejó, que debían de estar escritos en muchos libros, cada paso que él dio, para que tengamos como una Biblia vivida, porque era una Biblia, él vivía lo que Dios quería que él hiciera. Todo lo bueno que él hizo, eso no se puede ni, no sé en cuántas páginas se tiene que escribir, pero en cada corazón hagamos por lo menos la decisión hoy en su nombre, los que lo quisimos y lo admiramos, que vamos a luchar por seguir sus pasos y por seguir su gran ejemplo que nos dio. ¿Él ayudó mucho a la organización Amigos de los Niños? Sí, él ayudó bastante cuando yo empecé, que todavía no tenía su teletón, ¿verdad? Él me empezó a ayudar y me apadrinaron varios niños. Yo no me acuerdo si él tenía 10 o no sé cuántos niños en su oficina que él apadrinó. Y Nahum lo sabe porque Nahum fue el primero que vino a ver que estaba haciendo una monjita loca cerca del Canal 5. Entonces yo le conté la loquera que estaba haciendo. Y le dije, necesito que me busquen ayuda. Y esa mañana me consiguió 800 padrinos. No lo voy a olvidar nunca porque yo en ese tiempo todavía no tenía todas las salidas afuera a buscar ayuda ni nada por el estilo. Él estaba viendo que era lo positivo y lo bueno que podía hacer, a donde él podía sanar dolor, a donde él podía dar alegría a la gente. Y eso es lo que nos unía a nosotros, que en eso andábamos con esa misma vocación, ¿verdad? De ayudar y darle a la gente ese amor que la gente necesita. Muchas gracias, Sor María. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio. Las noticias nacionales fueron presentadas por Credidiunza. Más fácil, más rápido. Qué mejor forma de describir a una persona. Y precisamente que venga un ser humano como Sor María Rosa. Lo ha descrito a don José Rafael Ferrari, al señor Ferrari, de una forma tan exacta, como bien dice, como quien conoce a un hermano, ¿cierto? Él era mi hermano. Y comentó ella de qué forma había auxiliado el padrinazgo que le había otorgado a varios niños y que le había conseguido, imagínense ustedes, 800 padrinos para sus niños. Son cosas que desconocemos o desconocíamos mucho. Nos habíamos centrado tal vez en solo el tema de la teletón. Y así, estoy casi seguro, van a ir apareciendo testimonios, vamos a ir conociendo situaciones donde se destaca la figura de este hombre que hoy estará recibiendo todas las condolencias del pueblo hondureño. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, unice, en la Basílica Menor de Suyapa, serán expuestos sus restos mortales para una santa misa y posteriormente su sepelio. Ayer, para quienes recién lo vienen sintonizando, llegó a esta ciudad de Tegucigalpa el cuerpo del señor José Rafael Ferrari Sagastún. Y está siendo velado en estos instantes en funerales la auxiliadora. Y precisamente el presidente Juan Orlando Hernández, en conferencia de prensa, destacó todas las cualidades como hombre altruista y del deporte que tenía el señor Ferrari. Quiero referirme a la partida de un gran hondureño, don José Rafael Ferrari. Un hondureño destacado, de gran corazón, comprometido, con una solidaridad invaluable. Siempre lo recuerdo como una persona que tenía muy claros su tabla de valores y siempre ponía por encima el interés de Honduras ante el interés particular. Un actor clave en la transición a la democracia hondureña. Pero también usar los medios para promover el deporte como un tema también de sana convivencia. Y no puedo dejar de mencionar el aporte a Teletón como un pionero, como un mentor. Y llevar a Teletón a muchos lugares del país donde nunca hubiéramos creído que iba a llegar. Y don José Rafael Ferrari nos deja ahí un legado de mucho impacto. Que espero yo que nos sirva a muchos, por no decir a todos los hondureños. En el tema del deporte, hablábamos hace unos 3, 4 años para acá, cómo lograr que la violencia no fuera parte del deporte. Cómo lograr que las familias regresaran a los estadios. Parte de ese esfuerzo está a punto de concretarse. Lamentablemente ha partido. Me hubiera encantado a mí que es el paso que vamos a dar las próximas semanas. Si hubiera dado estando él en vida. Sin embargo, parte de lo que en los próximos días estaremos anunciando tiene el sello de José Rafael Ferrari. Al margen de un equipo en particular. Sino viéndolo como un espacio de la sociedad. Está el tema deportivo y el tema del Estadio Nacional y sus alrededores. Así es de que, quiero decirle al pueblo hondureño, aprendamos de ese legado de don José Rafael Ferrari. Para el gobierno de la República es obviamente una gran pérdida. La partida de don José Rafael Ferrari. Pero es el ciclo de la vida. Y creo que ahora nos toca sacarle el mejor provecho a sus ideas, a su legado. Y por eso creo que todos podemos aprender mucho de él. A su familia, a sus colaboradores, a sus amigos. A su familia, a su familia, a su familia, a su familia. Y uno de los hombres que pese a ser extranjero y recién llegar unos meses a Honduras, pero que conoció de la labor del licenciado Rafael Ferrari, es Luis Antonio Guimarães. Él es el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras Maxi y se ha solidarizado tras la muerte de don Rafael Ferrari. Sí, es una pierda muy grande para Honduras. Fue un gran hondureño, un empresario, una persona generosa. Se puede ver por el teletón y por otras, por un servicio muy grande toda la vida, para el periodismo, también para el esporte y para el pueblo hondureño. Entonces yo quería transmitir mis condolencias a su emisora y a toda la familia de Televisentro y también la familia del señor Rafael Ferrari y a toda Honduras por esta pérdida. Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Honduras, Heidi Fulton, expresó también sus condolencias por la muerte del empresario hondureño Rafael Ferrari. Es una lástima y nos damos pésimo su fallecimiento. Lo siento mucho y envío un abrazo fuerte a su familia. Bueno, y también otra persona que se ha pronunciado es el alcalde Nasridito Asfura, quien ha catalogado como un hombre emprendedor y ejemplar. Así lo ha descrito al señor Ferrari. Un gran hombre, un hombre filantrópico, Dios lo tenga en el cielo con él y todos debemos de seguir ese gran ejemplo que él dio durante su vida y trabajar por Honduras. Esa gran obra de amor de lo que es Teletón, yo creo que es una de las obras más grandes que hay en el país y que él como fundador ha dejado en el país. Lo lamentamos, nos va a hacer mucha falta y yo creo que la familia, enviándole a la familia un gran abrazo, un gran reconocimiento y mucho amor para ellos. Yo las condolencias del alcalde Nasridito Asfura también se unen esta mañana, las muestras de pesar de varios alcaldes que representan a varias ciudades del interior del país. La noticia del fallecimiento de don José Rafael Ferrari lo lamentan los hondureños y los alcaldes municipales de varias ciudades del país, así lo manifiestan. No hay duda, recuerde que Emisoras Unidas precisamente al estar en el aire, en el espacio hondureño, prácticamente llegó a los 298 municipios de Honduras. Y en el caso de la promoción televisiva, igual, en todos los lugares de Honduras ya existe un televisor y ahí se sintonizaba Canal 5. Ya todo el mundo sabe de que la Fundación Teletón, el gran impulsor fue don José Rafael Ferrari. Los alcaldes reconocen la labor humanitaria y social que en vida realizó don Rafael Ferrari. Siempre una pérdida humana es lamentable y más de una persona altruista, una persona comprometida con su país, comprometido con muchas causas. La Teletón es una de las obras que más resalta. Todo Honduras está de luto por todo lo que históricamente ha venido realizando la familia de Rafael Ferrari. O sea, nuestras condolencias a los familiares y a los amigos. Su huella será imborrable en varias facetas que realizó en vida, en lo deportivo, en su trabajo con Teletón y por supuesto en los medios de comunicación, sostienen los ediles del país. Realmente el país ha perdido un hombre muy importante, un empresario muy exitoso, le dio mucho a la radiovisión en este país, a la televisión, y con el tema de Teletón que creo que fue algo muy vital. Ramón Matute, Telenoticias. Teletónbox, Teletón, Teletón, Teletón Y también hacemos hincapié sobre las exequias que estarán o se celebrarán hoy en horas de la tarde a partir de las 2. Damos lectura al comunicado, dando a conocer estos actos que se llevarán a cabo en horas de la tarde de este día. El día de hoy, o se recibe el duelo de hoy, o ayer, se recibe a partir de las 9 de la noche. Y esto es muy importante para que usted lo sepa. Las exequias se realizarán en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa a partir de las 3 de la tarde con una misa de cuerpo presente, seguido de un homenaje de despedida de la Fundación Teletón, del Club Deportivo Olimpia y Televicentro. A continuación, el sepelio en Jardines de Paz Suyapa. Pidiendo con la obra social, Juan Carlos, esto es muy importante. Sigue, escuche bien. Seguiremos o sugerimos un donativo en su memoria para la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. La cuenta es de VAC 100-100-371 y la cuenta FICOSA 08-102-331015. Así que esto es en seguimiento a la obra social que lo caracteriza al señor Rafael Ferrari. Y como un gran hombre emprendedor es recordado don José Rafael Ferrari entre los empresarios. Estas son las reacciones. La muerte de don José Rafael Ferrari es muy sentida entre los empresarios del país, quienes recuerdan a aquel emprendedor que ponía ganas y talentos por el bien de Honduras. Para la Cámara de Comercio también, él fue una persona importante en el sentido de que tuvimos el honor de poderlo premiar hace algunos años como hondureño ejemplar justamente por esa enorme trayectoria social, personal, empresarial. Es un hombre que le va a hacer mucha falta a Honduras. Su conciencia social, su liderazgo en muchos aspectos va a hacer mucha falta. En la parte empresarial, un emprendedor. Sí, lo demostró a través de su vida. Montó empresas impresionantes que han tenido mucho éxito. Con José Rafael Ferrari casi somos contemporáneos. Fuimos muy buenos amigos. Un hombre que yo le admiré su espíritu empresarial. Y sobre todo, también su entusiasmo deportivo. Pero sobre todo, siempre formó un hogar digno de alabanza. Que Dios lo tenga en su cielo. Don Juan Ferrera, empresario y amigo personal de Don Rafael, hace memoria de aquellos viajes al exterior que tenían como fin atraer la inversión extranjera al país. Nos acompañó junto a otros empresarios que fuimos por Asia a buscar cómo podríamos hacer que viniera inversión extranjera al país, que tuviera la categoría internacional y que miráramos al país en una visión diferente. Así que es un extraordinario empresario. Lo conocí en muchísimos años joven, pues todavía con mucha, mucha juventud por delante. Y siempre fue un hombre que supo manejarse. Pierde un hombre constructivo, un hombre bueno, un hombre que intentó e hizo hacer el bien. Y para todos sin distinción de credo, de raza, de condición social. Realmente hoy perdemos uno de los más fuertes y valiosos activos que tenía nuestra patria. Su objetivo como empresario fue siempre el buen trato y bienestar de los empleados en sus empresas, de las que damos testimonio nosotros aquí en la Corporación Televisentro. Así lo miran también empresarios capitalinos. Nosotros nos sentimos muy adoloridos, muy apesarados, porque se nos va un gran ejemplo a seguir. Se nos va una persona como ha sido don Rafael Ferrari, en la que muchos nos inspiramos para que como emprendedores también logremos surgir desde abajo con nuestra respectiva familia para poder aportarle ese granito de arena al país. Honduras pierde a don Rafael Ferrari, pero su legado queda con vida para las generaciones futuras del país. Ramón Matute, Telenoticias. El precio del euro y el dólar es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Desde horas de la noche los empleados de Coalianza se han tomado las instalaciones en protesta porque no les han pagado su salario. Es así, Roger Rubir, buenos días. Así es, Juan Carlos. Bueno, como usted lo ha dicho, y es que aparentemente por el incumplimiento del pago del mes de diciembre se han tomado las instalaciones de Coalianza aquí en la capital. Ellos emitieron ayer un comunicado de prensa, o mejor dicho, en las últimas horas, de que en vista que no se ha hecho el traslado de los fondos por parte de la Secretaría de Finanzas para el pago del sueldo del mes de diciembre y los aguinaldos correspondientes, hemos decidido retomar las medidas de presión para que sean honrados nuestros derechos adquiridos como empleados del Estado de Honduras, en razón de que el día de mañana, bueno, si no se hace este desembolso correspondiente, se quedarían sin los derechos correspondientes para este mes. El esfuerzo realizado por los empleados se ve reflejado en los proyectos estructurados, los cuales se encuentran retenidos por la misma Secretaría, y exhortamos a la Secretaría de Finanzas a realizar las acciones correspondientes para el cumplimiento de nuestros derechos. Esto es expresado en el comunicado de prensa que han emitido alrededor de 60 empleados de esta institución, quienes afirman y exigen al gobierno que les haga el pago correspondiente de este mes de diciembre y también de los aguinaldos. Aparentemente se van a reunir a eso de las 8 de la mañana acá, y aparentemente también tienen planes de hacer una marcha o desplazarse hacia la Secretaría de Finanzas para hacer un plantón en las afueras de ese lugar. Compañeros, ¿con ustedes? Yo esperaría que todos los comisionados de Coalianza, pues así como gestionan proyectos para Honduras, también gestionen con funcionarios de finanzas para que se les pague a sus empleados. Imagínense, hoy ya tenemos 14, 14 de diciembre, 14 de diciembre, de diciembre, mes en que todo mundo aspira a tener dinero en su bolsillo para compras, para regalos, para comer. Para pagar deudas. Pagar deudas, etcétera, etcétera, para lo que sea. Lo que sucede, Eunice, es que ellos tienen que pagárseles porque se les adeuda. Porque ellos han trabajado y es un derecho, ¿correcto? Así es, es su derecho. Entonces, esperaríamos a los comisionados de Coalianza que también aprovechan oportunidades para inversiones, traer inversiones al país, viajan, etcétera, etcétera. Pues también que se preocupen, que se preocupen. Yo creo que es necesario preocuparse por los empleados, por sus colaboradores. Así es, hace cuatro días Coalianza emitió un comunicado que dijo que se iban a desembolsar varios millones luego de llegar a un acuerdo con la Secretaría de Finanzas. Pero tal parece no ha sido efectivo porque los empleados siguen tomándose las instalaciones. Desde septiembre se les ha deudado, imagínense. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre y más el aguinalto. Bueno, del dicho al hecho, hay mucho trecho. La noticia del día es presentada por El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Y muy buenas noticias para el sector maquilador. Los empresarios y operarios del sector maquilador llegaron la noche de ayer a un histórico acuerdo de incrementar el salario mínimo en un 38.5% para los próximos cinco años. Durante varias semanas, representantes del gobierno, maquila y de los operarios a nivel nacional han estado negociando la escala y los porcentajes de aumento al salario de los trabajadores. Y anoche lograron un acuerdo final. Esto es lo que decía el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Queremos anunciar que se ha alcanzado este importante y satisfactorio acuerdo para incrementar el salario mínimo de los empleados de la maquila en Honduras. Este acuerdo se ha negociado para el periodo del 2019 al 2023. Lo que nos permitirá trabajar enfocados en desarrollar esta gran industria y generar confianza, generar certidumbre que en el mundo tanto se necesita hoy. Debemos desarrollar una maquila que nos permita mandar un mensaje de marca país, de marca Honduras. Y prueba de ello es que se inauguró hace poco la primera planta en Honduras que fabrica el filamento, el hilo sintético. Gracias a esto podemos atender la demanda de ropa deportiva que existe en el mundo pero sobre todo el gran mercado de Estados Unidos. La noticia del día fue presentada por El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Bueno, y en el Congreso Nacional ayer en horas de la noche ha sido aprobado el presupuesto fiscal de la República de ingresos y egresos para el año 2019. El mismo ha incrementado en aproximadamente 18 mil millones de lempiras en comparación a la aprobación del año 2018. La sección económica es presentada por Maxi Despensa. El Congreso Nacional aprueba el presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2019 del país en unos 261 mil 678 millones de lempiras. La administración central es de 150 mil millones y el resto es el resto de las otras instituciones. El resto de las instituciones trabaja con fondos propios en un 98 por ciento. Los que se financian con los ingresos tributarios, otros recursos y con fondos externos, es la administración central. De acuerdo a las disposiciones, se conoce que el 30 por ciento del total del presupuesto aprobado será para la Secretaría de Educación y Salud, que se llevan el mayor presupuesto, mientras que Seguridad y Defensa se quedan con el 9 por ciento. 258 artículos del dictamen se aprobó en un solo debate. Lo que hemos aprobado lleva un fuerte incremento en el tema de educación. Alrededor de 2 mil 500 millones se van a destinar para sueldo de maestros, para mejoramiento de infraestructura escolar y para mejorar el modelo educativo que tenemos. Así, también hemos incrementado el presupuesto de salud, con partidas que van también destinadas a la infraestructura, el fuerte apoyo a los municipios de Honduras, con un modelo nuevo de transferencia a los municipios. Me parece que es un presupuesto donde no se le ve una estrategia clara para la disminución del enorme peso de la deuda. Solo el servicio de la deuda representan 40 mil millones de lempiras. Se está incrementando en 6 mil millones de lempiras, de 34 mil que estábamos a 40 mil. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras recibirá más de 6 mil millones de lempiras. El Gabinete Económico tendrá un presupuesto de 70 mil 77 millones de lempiras. Agricultura y Ganadería, 1 mil 853 millones de lempiras. El Seguro Social, 9 mil millones de lempiras. Infraestructuras, servicios y empresas públicas recibirán 49 mil millones de lempiras. El Presupuesto General de la República incrementó en unos 18 mil millones de lempiras, en comparación al actual ejercicio fiscal. Ramón Matute, Telenoticias. En otras informaciones, la doctora Yulisa Villanueva fungió hasta ayer como directora de la morgue del Ministerio Público, al ser removida de su cargo por un permiso que ella misma solicitó. Sin embargo, lo denunció ante el CONADE, pues asegura, se trata de una represalia. Con una aparente destitución de su cargo, algo sorprendió en las últimas horas la doctora Yulisa Villanueva, la hasta ayer directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien se abocó a denunciar lo ocurrido ante el Comisionado de los Derechos Humanos, pues lo ha tomado como una represalia por su posición de sostener que la muerte del agente de la ATIC en Copán se trató de un homicidio y no de un suicidio, como lo maneja la Agencia Técnica de Investigación Criminal. ¿De dónde proviene usted, cree, la destitución? De la Fiscalía General, la Junta y demás. Ah, del caso de Cheri Yubiza. Ese es uno de los casos más fuertes que todavía siguen en la palestra y que no se resuelven. Son seis meses y el ente técnico científico dijo que era un homicidio. Por su parte, el Ministerio Público aclaró que en ningún momento se le ha despedido, sino que se le concedió un permiso que ella misma había solicitado para realizar estudios en el extranjero, permiso que según el reglamento no aplica para funcionarios de la categoría de Villanueva, por lo que fue necesaria su remoción para otorgárselo. Solicitó una licencia remunerada para estudiar en una universidad de Estados Unidos a partir de enero por un tiempo de un año a año y medio. Estos repentinos incidentes no son saludables porque confunden a la población y son los mismos protagonistas los que tienen que definir las cosas a criterio de muchos analistas. Bueno, y con respecto a este tema, en cuanto a Medicina Forense del Ministerio Público, Melvin Fernando Paguada con reacciones. Buenos días. Buenos días, Eunice. Me encuentro con el coordinador de incidencias de ASJ, Omar Rivera. No hay claridad, hay confusión en torno a si ha sido voluntaria o forzosa la marcha de esta valiente profesional, Yuliza Villanueva, por el caso relacionado con el tema de la TIC. Pero, ¿cuál es su opinión en torno a la marcha, a lo que se maneja con relación a la separación de Yuliza Villanueva? Bueno, mire, no tengo información precisa al respecto. La verdad que no podría yo opinar con propiedad al respecto. Lo que sí sé es que en el Ministerio Público se están implementando procesos de evaluación de desempeño, procesos de evaluación de idoneidad y fue lo que estuvimos demandando nosotros por muchos años. Este proceso está a cargo del fiscal adjunto Daniel Cibrián y esperamos que cualquier cambio y esperamos que cualquier determinación que se tome se haga en el marco de procurar mejorar el desempeño de una institución que es tan importante como el Ministerio Público y garantizando el pleno goce de los derechos y el debido proceso de los que están siendo evaluados, por un lado, y de los que están siendo sometidos a una acción de personal. No conozco en particular. Lo único que yo sí le puedo decir es que tengo un total respeto por el trabajo de la doctora Yulisa Villanueva, me parece que ha hecho un esfuerzo digno de que se le valore y digno también de reconocer que en otras latitudes del mundo también se le ha premiado por su desempeño. Y lo que también pude conocer eso por redes sociales y particularmente las que tienen que ver con ella es que parece que avanza ella en su interés por desarrollar capacidades y creo que va a realizar estudios en el extranjero y esperamos que cuando retorne con capacidades mucho más desarrolladas continúe prestando el buen servicio que ella ha hecho en el país. Gracias. Omar Rivera, coordinador de incidencias de ACJ esta mañana aquí para TAN5 Matutino desde el aeropuerto. Regreso al estudio.